. Yo ya he visto que eres un tío de carácter, y la gente también lo habrá visto, pero si ahora te digo, hostia, te quedas sin bicicleta, no puedes ir en bicicleta. Me matarías, me matarías. Por ejemplo, cuando no voy en bicicleta, muchas veces tendría de descansar, y no puedo descansar, tengo que ir, descanso activo porque si no me cogen lombarquías, estoy tan acostumbrado a ir con la bicicleta y estar ahí siempre activo, que a la mínima, que lo dejo, me encuentro mal, me encuentro mal. Tengo que ir en bicicleta, aunque sea a pasear. Ocho y media de la noche, y esto es un pedazo de vídeo que estamos preparando guapo guapo, con una historia muy chula, en la línea de la serie que hicimos, de ver la vida de otra manera, que estamos rodando para gole. En este caso, para Juanjo, campeón del mundo y una bestia parda, aquí habéis visto, nada, cuatro titulares de un vídeo que veréis muy guapo en youtube.com barra Valentí San Juan, en el canal principal. Y ahora nada, vengo aquí a tomarme un acuario, sepa, que aquí me han prestado un poco de corriente, porque me estaba quedando sin batería para editar el vídeo, que estoy aquí a medio de editar. Vengo de una cosa del Bartomeu, con el Didac Lee, a ver qué presentaban para el Barça, pero es que el día de hoy empezaba a las 5 de la mañana, y lo hacía de esta manera. Reuniones en Madrid, para Gordon Sin y para Vistorm. 5 y cuarto de la mañana. Esto va para todos los que dicen, Valentí, eres un vividor, que bien vives. A la estación de Sáenz, por favor. Dos reuniones en Madrid, ahora hacemos la segunda y otra vez el tren para vuelta a casa y... No, a dormir, no, que tengo que trabajar de vuelta. Tere, saluda. Justitos, pero llegamos, ¿no? Que Dios nos pille confesados. Bueno, no os sufráis, eh, que nos hemos hecho que quite encima, hemos ido un poco apurados, hemos tenido que correr, pero ya estamos aquí prestos para llegar. Mira, ahí está Tocha. Y ahora esta tarde, rodaje en Barcelona, que lo vais a flipar del rodaje que tenemos. Tenemos un tío aquí delante, que creo que viene del banco, a robar unos cuantos billetes. La gente está muy preocupada con que si Grecia va a devolver el dinero, que si va a haber coronito y tal, pero a mí hay una cosa que me tiene mucho más preocupada, que es el tema de ir a cagar en el ave. Porque tú estás aquí, y yo ahora estoy sentado en la tacilla, y yo con la mano no llego a tocar aquí. Entonces, tú has apretado aquí como que está, pero no sabes si está cerrado. Entonces, de repente alguien abre y te encuentran, pero... ¡Ey! ¡Aquí eres! ¡En pelotas! Esto sí que me tiene preocupado. Y no lo degré. Ya estamos en el ave, ordenador listo para trabajar. Y hoy he visitado el rincón de pensar. Y a darte que ya me asunto. Por fin en Barcelona, después del tren, después de todas las reuniones, después de todo el día en Madrid, ¿qué pasa otra vez en el taxi? Pasa que cuando tienes que rotar la ciudad varias veces y las comunicaciones no están muy bien, yo estoy acostumbrado a ir en bici de arriba para abajo, y hoy toca a taxi, y aprovechando los momentos de taxi para trabajar un poquito y mandar cuatro cosas. Y ojo que nos vamos ahora de rodaje, que no flipas. Y ahí se ve la luz al final del túnel, hemos venido a grabar. Odey, ¿qué pasa aquí que está toda a oscuras, tío? Es que se encendía el monte del lado, han cortado la luz. Joder, además es verdad, ¿eh? Sí, sí. Que no es coña. Estamos aquí en el velódromo de Horta, que venimos a un rodaje, y se ve que ha salido un fuego por ahí, y han cortado la luz. Yo creo que es que han visto a Odey con estas pintas y han dicho, uff, para verle mejor cortamos la luz. Ojo cuidado, que lo que venimos a rodar es a esta bestia parda que está pasando ahora mismo por aquí. Que yo no tendría cojones de seguirlo. Mira que vuelve, mira que vuelve. Ahí va. Y ahora les vamos a molestar un poco y les vamos a decir, frena un poco, frena un poco, coño, que vais muy rápido. Eso no podemos seguirlos. Y vamos a hacer un poco de entrevistilla en un vídeo que no veréis hoy, sino que veréis en esta serie de vídeos tan guapos que estamos haciendo, de ver la vida de otro. A ver si vienen por ahí, ¿eh? Ojo, que aquí os presento a la bestia parda, que ya viene por aquí. Ahora os vais a pensar, ¿este va muy lento? No, no. Es que está en el carril de deceleración. ¡Yepa! Buenas. Yo te espero ya con la cámara, ¿eh? Lo siento, pero yo no pierdo pistunada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estamos? Hostia. Llevas un pepino de bici. ¿Sabes qué pasa? Yo llevo una lefty. Entonces lleva una sola horquilla. Y tú, más o menos, también la técnica es parecida, ¿eh? Pedazo de bici. Sobre todo la potencia. Sí, sí. Hostia. Esto que llevas aquí, ¿qué tal? Muy bien. Un artilugio del diablo, ¿eh? Sí, 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 sí. Hostia, la utilizas para todo esta bici, ¿eh? Para toda la bicicleta. Sí, sí. Hostia. La bicicleta es con la, no sé, buena cama. ¿Qué lado quieres? Aquí tenemos al equipito. Aquí tenemos a la bestia parda. Aquí tenemos la otra bestia parda. Y aquí estoy yo a intentar no agarrar un tonto, ¿eh? A ver, Juanjo, nosotros vamos a intentar sacarte guapo. Pero... Pero la cara... Hostia. Es la que... Además, como... Si estuviera oscuro, pero con tanto sol... Hostia, disimularlo... Las gafas ya hacen lo suyo. Las gafas y el casco. Yo cuando hago bici pienso esto. Digo, al menos, entre que me pongo un buff arriba, gafas y casco, y la barba, ya se ve poco. Mucha gente dice eso. Hostia, ¿no? Que por mucho que estés años sin ir, esto es una cosa que nunca se te olvida. Pero claro, en tu caso, hubo un reaprendizaje aquí, ¿no? Sí, sí. Pero... Pero el de ir en bicicleta es el mismo, ¿eh? Ya te lo digo. Es el mismo. Lo que pasa, claro, que hay... Dirigir... Lo que es más difícil es aguantarse es el manillar, aguantar la mano. No es el pedalear. El aguantarse con una mano, con lo que pesaba... Aquello era... Me dolía mucho más el brazo que la pierna. Entonces, de esos cuatro... Y en una... Pasatones... Al suelo. Pero nos vamos los tres. Y... Claro. Y el hombre... Era un policía, coge la bicicleta... Y coge la mía, ¿no? Claro, la mía está a la mitad. ¡Hostia! ¡Que se le ha roto la bicicleta! ¡Que se le ha roto la bicicleta! ¡Que se le ha roto la bicicleta! Me levanto y digo... ¡No, no, no! ¡Que es así la bicicleta! ¡Ves! Y el pobre hombre al mes ve que... No sabía dónde ponerse. Y decía... Es imposible. Esto no puede ser. Y este que está aquí, ¿quién es? Bernat. Tú, Bernat. ¿Cuándo se va a retirar el pensado este? Que tiene a los chavales de 20 años que están hasta los cojones. Que quieren ganar campeonatos y no pueden. Porque les está haciendo el tapón. Yo siempre digo que ya ha caducado. No me hace caso. Ya hace... Ya... Hace siete años dijimos... Bueno, ya ha llegado tu tope y ya no vas a evolucionar más. Y el año pasado los de estos son mejor marca. O sea, él tiene... En México. La persecución ya tiene cuatro minutos. Son tres kilómetros en pista. Cuatro minutos... Yo creo que es una medida de... Sobre 45. ¡Soyendo de parado! Dile la verdad. ¿Qué desayunas? ¿Qué desayunas? Porque la clave está grande. Es el dietista que te lo diga. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Sí, como muy. Nunca pensábamos que llegaríamos a Río y está un año de... Ni a Río ni ganar un campeonato del mundo ni nadie. Ni a Río ni al Charco. Ni al Charco. Y lo hemos conseguido. Bueno, pero el objetivo es a Río. Porque hicimos que lleguemos, no sé si volveremos. Volveremos ahí otra vez. Sí, sí. Y una pregunta. Tú que lo has vivido de cerca y tal. ¿Crees que sin esta actitud que tiene de machete en la boca en el tema deportivo, en lo vital habría salido tan adelante si no tuviera esta actitud o...? No, es cuestión de actitud. Hay gente que tiene mucha menos discapacidad que él y se hunden en... Bueno, no solamente con las discapacidades, sino con temas personales que te pasan en la vida. En este caso, en familia, en temas de pareja, lo que sea, y se hunden. Y luego lo ves, ¿sabes? Que eso ayuda mucho aquí a gente del grupo. Lo que lo ven a él, la vitalidad que tiene. Y con la discapacidad que tiene, dice, pues yo sí, sí, no sé qué está. Qué pedazo de equipo de rodaje. Planta tiene. Lo que pasa es que siempre decimos, vamos a fichar a una mujer. ¿Y qué pasa? Pues que todos barbudos. Todos barbudos y malolientes. No hay manera, tío. Odeía aún, de vez en cuando se echa perfume. Pero... Nada, nada.